Una selección que con la victoria tenía prácticamente asegurada su participación, al menos en el repechaje, era Paraguay jugando local frente a esta novedosa Venezuela que desde que se hizo cargo del equipo, Rafa Udamel, ha cambiado muchísimo. Tiene un arquerazo, tiene a un par de volantes muy interesantes, tiene a delanteros que meten. Y fíjense en las acciones donde Paraguay intentaba, pero ustedes van a poder apreciar que Venezuela tuvo bastantes chances. Aquí muy bien, Pariñez. ¿Sabes qué es lo que tiene Venezuela? Un gran arquero. Y si empiezas con... Esa es la base de la selección de Venezuela. De verdad. Jugará en Colombia. Descubrimiento de Rafa Udamel que lo sube al equipo. Suponemos por un rato. Paraguay, millonario, por lo menos en los próximos seis meses. ¿Se va al Benfica? Sí, se va a Benfica. Pero después se iría al Benfica. Dicen. Este era un cabezazo, uno de los tantos cabezazos que ha tenido la selección al Virroca, pero siempre está Pariñez en el lugar de la pelota. Es impresionante. Tiene unos reflejos de araña. A Paraguay decíamos lo mismo, ¿no? Cuando jugó de visitante fue un muy buen equipo, fue a ganar a Buenos Aires o a Argentina, mejor dicho. Mirá esta, mirá esta, mirá esta. Pero cuando estuvo en casa siempre le costó, siempre le costó. Y hoy se le presentaba otra oportunidad de oro. Ganando estaba en el Mundial. Perdió contra Uruguay, que si no esté mal nunca había ganado Uruguay. En el 54 no lo he ganado. Y miren el final. Y Paraguay cuando clasificaba los Mundiales era porque no perdía puntos en Asunción. Sí, claro. Y robaba algún punto de visitante. Hoy todo lo contrario. De las 10 selecciones que participan en Comebol, Paraguay es la novena de locales. O sea, es un equipo que en casa es terrible. Es terrible en casa. Lo hizo Jangel Herrera. El último es Venezuela. El mejor local es Brasil. No se puede creer. Mira, de todos los resultados que se dieron este de Paraguay, me tiene sorprendido. No porque sea Venezuela, sino porque estaba en casa y ganándose metido al Mundial. No, 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 no.